Existen ciertas características, ciertos rasgos de personalidad y de mentalidad que diferencian a las personas que están destinadas a ser ricas de las personas destinadas a ser pobres. Las personas que están destinadas a la riqueza admiran a los ricos y lo pueden hacer porque han logrado comprender que en el 99% de los casos, toda gran fortuna tiene detrás una gran historia de superación, de esfuerzo, de entrenamiento y de sacrificio. Entienden que todos los que hoy están arriba alguna vez estuvieron abajo y es este nivel de comprensión lo que los inspira a seguir adelante aún teniendo todo en contra. Las personas que están destinadas a ser ricas no se conforman con su realidad, se sienten inconformes con ella, entienden que vinieron a este mundo para disfrutar de cosas mejores. Son como una olla a presión y saben que si no hacen algo para cambiar, algún día explotarán. Las personas destinadas a ser ricas ven oportunidades para mejorar todo el tiempo, mejorar lo que hacen, mejorar su trabajo, mejorar su conocimiento, mejorar cómo hablan, mejorar sus contactos, mejorar sus formas, mejorar, mejorar, mejorar. Las personas que están destinadas a la riqueza odian la idea de lo establecido, del statu quo, detestan el modelo de buscar la estabilidad laboral para lograr la jubilación, detestan la idea de no tener que pensar porque su vida ya ha sido diseñada por otros, detestan la idea de cobijarse las neuronas y esperar simplemente que las cosas caigan del cielo. La gente que está destinada a ser rica vive en constante actitud de abundancia, dan buenas propinas aunque sean pobres, donan dinero aunque sean pobres, pagan bien aunque sean pobres, no son tacaños aunque sean pobres y piensan como ricos aunque sean pobres. Las personas que están destinadas a ser ricas no tienen garantizado el éxito, pero tienen una actitud ante la vida que inclina su balanza hacia la riqueza. Si tú piensas como rico, hablas como rico, haces las cosas como lo hacen los ricos y logras rodearte de gente rica, es muy probable que tú mismo llegues a ser rico con todo lo bueno que ello representa para ti, para tu familia y para la sociedad. ¡Suscríbete al canal!